A esta sesión vigésima, vigésima sexta, de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Buenos días compañeros, compañeras, elegidores de esta comisión, agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales para el periodo constitucional 2021-2024, en fundamento en los artículos 97, 58 y demás relativos al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de la Ayuntamiento Constitucional de Conalá, Jalisco. A ver, en este momento, incluye al secretario técnico para verificar si existe podón llegar pasando lista y asistencia. Adelante. Sí, claro que sí, regidor, como lo indica, buenos días a todos. Buenos días. Regidor Abucal, Guadalupe, Villasimil, Joseca. Presente. Gracias. Regidor Abucal, Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Gracias. Regidor Abucal, Verónica Isabel Movilio Martínez. Al parecer, bien en camino, si ya hay más, se integra. Gracias. Regidor Presidente Ramón López Mera. Presente. Gracias, regidor. Le informo, regidor, que al momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad por lo dispuesto el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Don Alájar, Jalisco. Gracias, Teper. En consecuencia, se declara acuerdo legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan, siendo las 11 horas y 12 minutos del día 13 de noviembre del 2023. Y pasando al segundo punto del orden del día, solicito al secretario técnico de lectura al orden propuesto para someterlo a consideración de los presentes. Adelante, señor presidente. Sí, claro que sí, regidor, gracias. Paso al orden del día, que es el propuesto. Primero, lista de asistencia y declaración de modo legal en la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Segundo, lectura del orden del día y en su caso la aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 12 de octubre del 2023 de esta Comisión de Servicios Públicos Municipales. Número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta Comisión. Número 5, asuntos valios. Y por último, el señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y de la autora de trabajos. Es cuanto a usted. Gracias. Gracias. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto, lo manifiesto y levantamos. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 11 de octubre del 2023 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual, si están de acuerdo, le solicito a los presentes levantando su mano. Si se modificó el acta en la que se hizo la modificación, ¿así que hay un acuerdo que había? Sí, puede ser modificado el acta anterior. Gracias. Aprobado. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta antes de la acta referida. Pregunto a los presentes si es de probarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido que manifiesten levantando su mano. Continuando con los trabajos, pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia, cedo el uso de la voz al secretario técnico José Alfredo García, para que informe y lo conoce. Sí, gracias, regidor. Para informarles, regidores, regidoras, que después se les circuló vía correo electrónico lo que fue el punto de acuerdo del 415, del 415, de la pasada. Bien, el 415 fue la sesión pasada, ¿verdad? Bueno, únicamente se deshace de su conocimiento que se nos hizo llegar, se nos circuló por parte de la Secretaría General el acuerdo número 852, que tiene por objeto la instalación de parabuses en distintos puntos geográficos de nuestro municipio, con el propósito de optimizar la eficiencia en el sistema de transporte colectivo. Es una iniciativa que se le está dando seguimiento, incluso se envió ya un oficio, lo que es al director de mejoramiento urbano, Salvador Casillano Maidori, solicitándole un estudio técnico en la viabilidad de la instalación de parabuses en los puntos que usted propuso, y como ya lo veremos, también ya en esos puntos que fueran acondicionados y remodelados. Estamos en espera, precisamente, de la respuesta. En cuanto nos salga a llegar esta información, hacemos de su conocimiento para darle continuidad al punto de acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué es cuánto le dio? Sí, yo tengo un informe acerca de eso, ¿qué se me sale a los otros, algunas otras? Gracias. Sí, tenemos los puntos de acuerdo, ¿qué se puede llegar a la copia? Muy bien, ¿qué se puede llegar a la copia? ¿Qué se puede llegar a la copia? ¿Usted se puede llegar a la copia? ¿Usted se puede llegar a la copia? ¿No tiene que aprovechar? Sí, para aprovechar de una vez. ¿Qué se puede llegar a la copia? Esto lo estoy diciendo. Continuando con los trabajos, y pasando aquí al punto del orden del día, que consiste en si existe algún asunto barrio por parte de los presentes, a lo cual nuestro día secretario técnico lleve el orden de los participantes. ¿Algún asunto barrio que tenga inferior en el proyecto? Ningún. ¿No lo llevo? No. Y continuando con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sección de la comisión, por lo que se informa a los presentes que se llevará a cabo el día 8 de diciembre de 2023 en la sala de prensa, previa convocatoria por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Muchas gracias por su participación y siendo las 11 horas con 17 minutos del día 13 de noviembre de 2023, la aprobación con huida la presente sesión de la Comisión de Edilicia y Servicios Municipales. Muchas gracias por su asistencia y participación. Gracias. Gracias.